Noctambulando con Gigi, yo soy Homero Ferrusca ¡Homerito! Yo soy Roberto Escudero del Cacharro y los invitamos a partir del 26 de octubre a que vayan a ver La Semeciente en el Teatro Ramiro Jiménez dos funciones, viernes, sábado y domingo Y yo soy Luis Barceló, Noctambulando con Gigi pues ya no me dijeron ¡Se van a divertir! Muchísimo, mucha, mucha risa, mucha Mucha